El agua, la sangre de un país. ¿Cuánto tiempo le queda a Guanajuato para quedarse sin agua? ¿Estamos ante un inminente por acero? ¿Estamos a meses? ¿Estamos a días? ¿Estamos a años? Hemos sido abandonados por la federación, esto hay que decirlo claramente. El gobierno federal como que no le interesa que nosotros salgamos adelante y no le interesa realmente el campo. Y la Secretaría del Medio Ambiente y el gobierno federal no están haciendo su trabajo. A lo mejor el presidente es bueno, pero los asesores que tiene alrededor, yo creo que son malos. Debería de ponerse al tiro también el gobierno federal de no abrir las fronteras de Brasil y de Argentina para estar trayendo maíz tras el coamarillo. Yo diría que el día que llegue, el día cero, significa que nosotros no hicimos la chamba y tenemos que renunciar. En perspectiva no existe el día cero, eso es un tema publicitario. No debe existir el día cero. El fiero de Paco, sí creo que hay un día cero.